¡Hello! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ivana, pero en Facebook y en YouTube me conocen como No Soy Chua. No sé por qué siento mi voz un poco rara. No sé si sea yo, ustedes también, la noto como entre ronca, ronca rara. No sé, no siento que sea mi melodiosa voz de siempre. Lo que pasa es que ayer, o bueno, quizá, bueno, sí, no. Ustedes van a ver este video un poco después de la fecha en la que lo estoy grabando. Pero es que me fui al concierto de la Maluma, de la señora Maluma, de la reina y señora de la nieve, señora Frozen, señora Klaus, la ama y señora de los renos. Bueno, me fui a su concierto y pues digamos que me bloqueé un poquito y estuve gritando mucho. Entonces, ven, una flema. Este video lo voy a hacer con mi pijamita, con mi señor Mabeluca, porque pues tengo flojera de cambiarme. A parte, este story time, porque obviamente están viendo en el título de este video que es un story time, es sobre una fiesta de Halloween. Y creo que, bueno, no es como que venga disfrazada, güey, pero creo que amerita como que el estar con una ropa diferente. Ok, no voy a hacer más larga esta intro, por así decirlo. Así que sin más, bla, 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 vamos a empezar con esto. Ok, para esta historia vamos a viajar al pasado, que fue hace aproximadamente... Esperen... Bueno, fue en Halloween, entonces fue hace como dos años, dos años y mes y cachito. Sí, ¿no? Más o menos. Pues sí, fue en un Halloween. Fue en un Halloween. Bueno, yo andaba con un chico. Ya no sé ni por qué les digo chico, que yo ya me imagino que ustedes ya se darán a la idea de quién es. A este tipo con el que andaba vamos a ponerle el poseído. Yo sé que en alguna historia le habré puesto el cricoso, pero en esta sí amerita ponerle el poseído. Y conforme escuchen la historia van a saber por qué le pongo así. Bueno, cuando tenía una relación amorosa con este chico, el poseído... El poseído... Teníamos como dos meses, más o menos, o sea, estábamos, según yo, en la etapa de la luna de miel. Ustedes saben que cuando empiezas una relación y tienes así como que tus mesecitos, pues estás súper enamorado. Que, ay, me voy a casar, que a ver si combina los apellidos. Y así, ¿no? Ya viendo pues todo el pedo que, ay, quiero que en mi boda toque Maroon 5. Pero como soy pobre, va a tocar la banda El Recodo, ¿no? Era Halloween y nos juntábamos con tres, tres personitas. O sea, éramos como un club, por así decirlo. O sea, de que, ay, que vamos a estar al Vice y que vamos a estar al Ice y Mon. O sea, no todos en bola, pero sí éramos súper amigos todos. Total de que nos juntábamos más en el depa de un chico. Vamos a poner... ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle a este chico cucaracha. Arre, arre. O sea, no es porque dé asco, sino pues... ¿Por qué dije de insectos y se me ocurrió decir cucaracha? Bueno, nos juntábamos mucho en el depa de cucaracha. Ay, güey, suena bien cordial. Bueno, nos juntábamos muchísimo en el depa de este güey. Total de que él había dicho, oigan, pues va a haber un concurso de Halloween, bueno, de disfraces en tal antro. ¿Les late si vamos? No, pues sí, Mónica, la chingada. Entonces dijimos, hay que decirles a los demás. No, pues va, oigan, que va a haber tal concurso y así. Y una de las chicas que se juntaba con nosotros, vamos a ponerle araña. Bueno, araña estaba en Ciudad de México y ella estaba así como de, no, pues es que no sé si alcanza. No, si alcanzas, en cuanto llegues del aeropuerto, pues lánzate a festejar, a cotorrer con todos. No, pues sí, Mónica. Para esto, el otro chico que se juntaba con nosotros, vamos a ponerle también un nombre. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle Grillo. Bueno, Grillo dijo, ¿saben qué? Yo voy por esta chica al aeropuerto, ustedes, pues, take it easy y, pues, ustedes adelántense y ya nosotros los alcanzamos. ¿Seguro? Sí, ara, pues, no hay pedo. Para esto, pues, seguido, llegó a mi casa y luego nos fuimos al depa de... ¿cómo le puse? Cucaracha. Bueno, fuimos al depa de cucaracha ya para arreglarnos ahí, todo el rollo y ya de ahí irnos a ese antrillo porque sí quedaba... Bueno, sí, estaba como más cerca de su casa, creo, de que nos arreglamos y todo el rollo. Yo ya me puse mi disfraz de hace 15 años, el de Baby Doll de Soccer Punch, y este morro se vistió de Eminem, según él. Según él, porque ni a la pinche mugre de las uñas de los piensas llegaba Eminem, ¿verdad? Total de que nosotros fuimos al antro. Ya apartamos mesa, estuvimos ahí. No, pues, ¿qué pedimos? No sé, pues, ¿qué pediremos? Resulta que está la promo cumpleañero y los tres cumplíamos años... Bueno, yo sigo cumpliendo, pues, obviamente, nosotros también nos han muerto, según yo. Este, cumplimos años todos en octubre. Entonces, la promoción de cumpleañero no solamente era como que a tu fecha de cumpleaños, sino todo el mes. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues, todavía estamos en octubre. ¿Qué les parece si pedimos una promo cumpleañero? Pues, estaba muy bien. Era, creo que como 1.600 pesos y tres botellas, algo así. Ya ni me acuerdo, fue asunchino. Pues, ya la pedimos y venía una botella de tequila, una de champagne, o como se diga, eso. Y una, si mal no recuerdo, era de vodka. Estuvimos así, que bailando, oye, ¿qué pedo? ¿Y dónde vienes? Y la chingada... No, pues, es que, ¿sabes qué? El vuelo se retrasó, que hay mucho tráfico, creo que no voy a ir disfrazada. ¿Sabes qué? Tú no te preocupes, ustedes caigan a cotorrear, porque íbamos a meter a grillo al concurso de disfraces. Total, que nosotros estábamos acá, ¿no? Que bailando y pisteando y la chingada. Y Poseído no tenía como tanto callo en el alcohol. O sea, no es porque yo diga, ay, güey, yo soy una súper alcohólica. Pero es que hay gente que con dos chelas ya está dando las nalgas. Ah, pues, él era de esos. Pero yo lo vi, pues, pisteando así que su tequilita, pero pues tranquilo. Y dije, ah, pues, no hay bronca, ¿no? Está bien. No, no le dije nada. Luego estaba con este, con cucaracha, que estaba como, ¡ay, qué shot! Y la chingada. Y yo sí le estaba dando shots, pero es que yo, la neta, no me pongo peda fácil. Entonces, ¡ay, la experimentada, no! Ya estaban así pisteando y todo, tocó una banda en vivo y empezaron a dar como que shots de whisky. Y ahí va este cabrón, ahí va tu servidor. Bueno, yo no, porque soy tu servidora. Eso suena muy feo, ¿no? Como prostituta. Bueno, llega el poseído así como de, Simón, yo quiero un shot. Y yo nada más me quedaba pensando, este vato se va a cruzar. Se va a cruzar, lo voy a tener que cuidar, va a ser todo un rollo. No, por favor. Para esto ya llega Grillo y Araña. Ya los pasamos al concurso y, ¡ay, Simón! Y así seguimos, pues, pisteando, ¿no? Ya se, pues, ya ganaron otras personas el concurso. Ya estábamos todos en la bolita, así, que echando el trago, todo a gusto. Y yo lo veía demasiado alegre. No sé, porque existen las líneas para, pues, para empedarte, ¿no? Es de que estás, pues, a gusto, luego estás alegre, luego estás entonado, luego estás muy pedo y luego estás muerto. Para esa etapa de la noche que ya había terminado el concurso, llega otro compita. Porque también lo habíamos invitado. A este vato vamos a ponerle... A este chico vamos a llamarlo zancudo. ¡Arre, arre! Entonces, pues, ya empezamos a bailar y la chingada y, pues, ya el poseído y yo estábamos bailando. Los que han visto mi disfraz es una faldita. Entonces, yo le empiezo a ver que me empieza a subir la pinche falda casi hasta acá. Y yo como de, ¡wey, baboso, no mames! O sea, me estás encuerrando frente a la gente. No, traía puro calzón, traía un short. Entonces, no había pedo. Y el vato estaba, ¡ay, sí, mi amor, que te lo ha chingado! Y yo de, este vato ya está muy pedo. Pero ya no van. Le dije, ¿sabes qué? Me quiero sentar. ¡Ay, sí, está bien! Y ya él se puso a bailar y yo de, ¡um, ok! Ya me senté y estaba cotorreando con los demás. Y ya nada más llegué y se sienta. Y de estar así, yo creo que éramos como unos 10, 15 minutos, así en cotorreo. Y se me ocurre voltear a verlo. Y de repente nada más lo veo así. O sea, como que quería vomitar. Y yo dije, no, 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 a ver. Para los que no saben, yo tengo metofobia. O sea, que le tengo fobia al vómito. Ya sé, es muy raro, ¿verdad? Entonces yo me empiezo a asustar. Y nada más veo que el mesero se acerca. Y le dije, oye, hazme el favor. ¿Lo puedes llevar al baño? Y me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Hasta eso, muy atento el mesero. Y le dije, ¿sabes qué? Es que quiere vomitar. Y la verdad, no quiero como que aquí haga un show. Y yo no puedo entrar al baño de hombres. Porque los demás estaban así desbalagados. No, sí, no te preocupes, amigo. Pues te ayudo y así, ¿no? Y ya nada más agárrate los hombros al mesero. Y el mesero pues ya abre paso y ya lo lleva al baño. Pero pasaron que 15, 20 minutos. Se hizo media hora, 40 minutos y nada. Y yo ya me empecé a preocupar. Pero no podía entrar al baño de hombres. Veo que Cucaracha se va al baño. Y se sale y le dije, oye, me paro para ver cómo está. O sea, ¿qué onda? No, no, sí. Se mete y se sale y yo, güey, ¿qué onda? Ay, ni lo vi. Y yo, güey, ¿cómo no lo vas a ver? Entonces, ¿a dónde se fue? O sea, estaba muy pedo. No podía ni pararse. O sea, no entiendo. Como obviamente yo ya estaba preocupada, le dije a... Como le puse zancudo. Oye, güey, hazme paro. ¿Puedes ir a checar qué onda? Si es que sigue vivo. Sí, güey, tú no te preocupes para esto. Pues él es muy amable. Y se tarda un ratote. Y ahí me ves afuera del baño, ¿no? Como las señoras que venden los cigarros. Entonces sale este vato, sale zancudo. Y le digo, oye, ¿qué onda? Y me dice, güey, este vato está muerto. O sea, lo encontré que tal cual así en el baño encerrado y tirado. Ni siquiera en la taza, ¿eh? Ni siquiera abrazándola como si fuera el amor de su vida. O sea, estaba así tirado como una escena de crimen en el piso. Y que le está diciendo, vato, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Oh, oh. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que llevárnoslo ya. Y le dije, sí, güey, está bien, no hay pedo. Total, agarró mis cosas y zancudo le dijo al mesero, oye, ¿sabes qué? Ya nos vamos, pero no podemos llevarlo. O sea, ¿me puedes ayudar a tenerlo en la entrada? Sí, güey, no te preocupes. Ya lo cargan y a lo que lo cargaban así, ya nos salimos. Y yo no sentía mi cartera. Fue como de, no mames, ya se me perdió la cartera. Me salgo y lo encuentro este cabrón así, acostado en la banqueta. Como, ¿cómo les digo? Así estaba la banqueta y aquí estaba la parte de la calle, ¿no? Hacía en la mera orilla y así, escupiendo, medio vomitando. Y yo dije, güey, qué pedo. El vato estaba muerto. Estaba ido, cabrón. Ya zancudo me dijo, ¿sabes qué? Vayan al depa, está más cerca porque no te lo puedes llevar así a tu casa y tampoco lo puedes llevar así a su casa. Mejor quédense conmigo y pues ya ahí vemos qué onda con este vato. Le dije, bueno, pues sí, está bien. Muchas gracias. Ya yo me fui adelante y zancudo se fue atrás con poseído. ¿Sabes qué, bebé? Si quieres vomitar, apriétale la mano a zancudo. Abrimos la puerta para que vomites afuera porque si vomitas adentro nos va a salir bien puto caro. No seas cínico, cabrón. El del Uber súper buen pedo hasta nos dio un pinche rollo. Ay, no mames, qué vergüenza. Ya nomás zancudo le decía al del Uber, oiga, ¿puede parar? Es que quiere vomitar. Nos paramos como cinco veces en un puto trayecto de diez minutos. Zancudo le tuvo que hablar a su vecino para que bajara y nos ayudara. Porque, pues, ellos estaban más altos que yo. Entonces lo agarrábamos como así. Y también como hacía la finta que quería vomitar, pues yo me asustaba, güey. Eran cuatro o cinco pisos. Creo que eran cuatro. No, mames, fue un rollo. Porque lo cargaban. Ay, me duele. O sea, todavía se quejaba porque le estaban calando las axilas. Y era como de, güey, si no te hubieras puesto hasta el culo, sí podrías caminar o al menos gatear. Ya llegamos a la casa y poseído ya se quita el teléfono. No sé cómo puta lo hizo, pero lo dejó en la mesa. Dejó su cartera. Y nada más veo que saca también mi cartera. Y yo así como de hijo de la chingada. Tú lo traías. Y yo buscando como pinche loca ahí adentro. Bueno, qué bueno que tú la tienes. Y nunca se me perdió. Ya lo pasamos al cuarto de uno de los roomies de Sancudo, pero ese roomie no estaba porque había salido de viaje. Ya lo dejamos así en la cama y lo dejó como con la cabeza un poco más salidita y le dijo, ¿sabes qué, vato? Aquí te dejo una cubeta. Si quieres vomitar, nada más asuma la cabeza y vomita ahí. O sea, no sé ni por qué le explicamos si el vato ni siquiera estaba carburando. Ya seguimos platicando que musiquita, que el cigarrito, que una chelita. Algo tranquilo. Entonces, como les digo, había dejado las cosas así en la mesa. Que las carteras, estaba también mi celular, estaba su celular. Hace como de la notificación y salió de la burbujita. Bueno, así como lo de Messenger ya vende que nada más lo recorren y pues pueden leer la parte del mensaje. Pero lo que se alcanzó a leer era un mensaje de una morra. Un mensaje que yo sí me saqué de pedo porque fue como por chismes, ¿no? Bien dicen que la curiosidad mató al gato. Y me asomé y pues les digo, venía el nombre de una morra y decía, ¿Cómo estás, mi amor? Me encantas, por cierto. Y yo de, a ver, a ver, a ver. Yo no soy la que está escribiendo eso y yo no me llamo de esa forma. Vamos a ponerle Mariana, ¿no? Porque la neta ni me acuerdo el nombre. Que lo agarro y yo sí me quedé como de, dude, ¿qué pedo? Para mi suerte no tenía ni clave ni nada, ¿no? Entonces lo abro y empiezo a checar la conversación. No mames, güey, había hasta nudes, había packs. Y este vato todavía le decía, ay, mándame otra foto, ay, me encantas, preciosa. Y sí, estoy soltero. Y yo de, güey, ¿es en serio? Eran cinco chats, güey. Porque estoy diciéndoles, güey. Bueno, equis. Eran cinco chats con diferentes viejas y en todas les decía lo mismo, pásame foto, estás preciosa, buenos días, princesa, me encantas. Y obviamente me empecé a alterar. O sea, no gritan ni nada, pero sí se me salieron como que las lagrimitas y ya me dijo zancudo, oye, Vala, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y nomás así le hice el teléfono. En ese momento yo empecé a sentir un coraje. O sea, me sentí como, ahora sí, el jinete del apocalipsis, ¿eh? Obviamente, pues ya no se iba a encabronar, güey, seas vato o morra, sí. Ay, qué pedido, parece como atraca. Voy, agarro un vaso y lo lleno. Obviamente no lleno así como para que sea un florero, pero sí como de este pelo. Abro la puerta del cuarto donde estaba este idiota. Ay, yo, este idiota. Le prendo la luz y yo, ¡Poseído! ¡Poseído! Nada. Ni se despertó. ¡Ah, no te vas a despertar, pequeño hijo de puta! Agarro el vaso y ¡pá! Se lo aviento en la jeta. En cuanto le quede el agua nada más hace esto. ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? Obviamente me encabroné más con el ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¡Imbécil! En ese momento yo estaba como de ¡Mira, güey! ¡Vete a la chingada! No quiero volver a saber de ti, ¿no? En ese momento yo levanto el teléfono y le digo ¿Quién es Mariana? Y así le enseño la conversación. No mames, güey. Era como si hubiera visto un muerto porque en ese momento hizo esto. En ese momento Cell sintió el verdadero terror. No sé de qué Mariana estás hablando y yo ¿Cómo que no sabes de cuál Mariana estoy hablando? ¿Quién es? O sea, estoy viendo los mensajes. Le has mandado fotos. Ella te ha mandado fotos. Está lleno de packs. Está lleno de nudes. Y le dije Bueno, explícame. Espérame. O sea, como si estuviera en fase de terminar, ¿no? Espérame. Te voy a explicar. Bueno, papacito. Apúrate. Explícame. Es que lo que pasa es que son perfiles falsos. ¿Cómo van a ser perfiles falsos, cabrón? Las estoy viendo. A ver. Es que yo, chicos, son perfiles falsos. Yo los investigo. Ay, mira, papi. Gracias. Ahora resulta que ando con un detective. Ando con un pinche agente del FBI. Uy, ¿me crees estúpida? En ese momento yo le dije ¿Sabes qué? La neta, ya, bye. No, no quiero volver a saber de ti. Ahorita te voy a cuidar porque la neta sí me siento mal. Pero a la mañana, mira, tú te vas a tu casa y yo me voy a ir a mí y no me vuelvas a buscar porque yo ya no quiero andar contigo. Justo cuando empiezo a abrir la puerta nada más escucho que y yo le dije ¿Qué? Torciéndose, güey. ¡Qué pedo! Obviamente sí me saqué de onda y le dije Poseído, ¿estás bien? Empezó a gruñir ¡Ay, ella! Más perra que humana. ¡Eso, mamona! Y hablando doble o sea, era como Perdón, Ivana. O sea, no me querían acercar yo estaba así pegada a la puerta y dije Oye, no vaya haciendo que al rato sí levite y él sí me saca un pedo, ¿no? Ya, neta, me estás asustando no hagas eso. Ivana, mátame, mátame, por favor. Y si le dije A ver, Poseído no seas estúpido ¿Cómo te voy a matar? No mames. Por favor, hazlo. No puedo. La neta sí me asustó pero yo estaba así como de güey, si estará poseído qué bien actúa no sé entonces me salí del cuarto y le cerré la puerta ya no se escuchó nada de haber dicho a esta perra no se la trago o no. Ya me salgo con zancudo y le dije oye, algo muy raro está pasando allá adentro y me dijo sí, güey, qué pedo escuché como unos gritos medio raros y yo güey, no sé si está poseído o está actuando pero si está actuando lo está haciendo muy bien y me dijo pero por qué o qué onda ya le comenté qué show, no qué había pasado y me dice güey, neta que estaba fingiendo una posesión y yo pues eso parece güey porque al menos yo cuando estoy peda lo menos que se me ocurra es fingir una posesión bueno, yo supuse de seguro este vato al otro día me va a decir sabes qué, perdóname creo que estoy poseído entonces un espítiru fue quien le mandó mensajes a estas morras no era yo era mi espítiru entonces pues perdónalo no creo que vas a andar con dos así sí total que ya así platicando con Zancudo en la sala le dije sabes qué o sea voy a ir a checarlo como si fuera bebé a ver si no le daba muerte de cuna ya me dijo sí güey, sin pedos pásate órale ya me voy al cuarto prendo la luz checo a ver no hay vomitada verde no hay crucifijos al revés no hay un padre muerto por ahí él estaba ahí en su quinto sueño durmiendo como bebé como si nada hubiera pasado es que las posesiones yo me imagino que cansan ¿no? ahí estaba la cubeta toda aguasqueada pero yo veo agua en el colchón y yo sé que no era el agua que yo le eché porque estaba como por sus nalguitas ¿no? y yo qué pedo ya me asumo le empiezo a tocar aquí la parte de la pierna acá ahí no mal piensen empapado medio lo volteo y así como cuando eres un niño chiquito y te orinas en la cama resulta que el cabrón se había orinado güey y yo no mames güey la cama de mi compa o sea qué vergüenza qué hago y yo pues sí le tengo que decir ya me asumo yo zancudo hubo un accidente y ya me dijo ¿por qué? ¿qué pasó? y yo bueno pues resulta y resalta güey que poseído orinó tu cama ¿cómo que lo orinó? y yo sí no sé como que no se controló no mames ¿qué hacemos? y yo pues no sé güey tú dime es tu casa y ya se asoma y se verga no pues hay que ponerle un pants no lo vamos a dejar así todo orinado ya se mete a su cuarto sacó un pants ya le desabrochamos el pantalón le quitamos el pantalón lo dejé con los mismos boxers todos mira ya si le da pulmonía pues que le da pulmonía en los huevos ¿no? ahí en ese momento me valió pito ya mi amigo se fue a dormir a su cuarto el vecino pues se fue y yo me quedé ahí en la sala ¿no? ya me levanto como más o menos al eso de las 10 yo creo ya me asumo al cuarto y ya ya estaba despierto poseído nada más que estaba así estaba acostado como que todavía ni siquiera carburaba y ya nomás le abrí la puerta y le dije ah sigues vivo ay güey ya no te queda ya se te pasó la peda no mames de huevo ya se te pasó así que cállate me siento muy mal y yo pues obvio pendejo te pusiste hasta el culo se le llama cruda bienvenido al mundo neta a pesar de que se baño yo lo veía todavía mal y como les digo me veo gente pero no lo soy tanto entonces si me dio como para abajo y yo sabes que pues zancudo me lo voy a llevar lo voy a llevar a su casa y ya yo me voy a la mía porque la neta si no se si algo le vaya a pasar y luego va a caer en responsabilidad mía y no quiero hacer eso pero no me va a arriesgar a ir en Uber y que el estúpido vomitar el carro y que luego me salieran mil pesos la puta limpiada pues no entonces le dije a un amigo que tiene carro wey pasó esto y esto y esto crees que me puedas hacer el favor de llevarlo a su casa yo te doy para la gas si wey por donde estás no pues que estoy para tal plaza si wey sin broncas este pásame la ubicación y ahorita yo paso por ustedes ya lo llevamos perfecto muchísimas gracias ya lo llevamos a su casa ya nos venimos para acá bueno ya nos venimos para mi casa porque este wey pues es mi vecino prácticamente entonces pues ya le doy lo de la gasolina y yo como de hoy pinche cabrón me salió caro el imbécil y adivinen quien fue la estúpida que lo perdonó yo mera desde los dos meses yo había visto ese foco rojo y me valió pito eh para que ustedes no sean tan estúpidas como yo y pues eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado le den mucho el love recuerden que pueden suscribirse al botoncito que se encuentra justo aquí abajo además de que puedes picarle a la campanita que está justo a donde se suscribirse para que youtube te deseo cuando no soy chua o sea chua suba un nuevo video me gustaría saber que opinas de este story time y y si si a ustedes les ha pasado algo así es más ya sé hagamos este pedo dinámico si quieren aparecer en mis historias de instagram así díganme súper rápido en tan solo una historia o sea en 15 segundos la pendejada que hizo su ex que ustedes se cagaron como de no mames como en este caso que fingió una posesión y también fingió una vez una convulsión pero eso ya se los conté ay ups los más cagados los voy a estar subiendo a mis historias así que pues vayan a seguirme y así les voy a dejar mis redes sociales justo aquí y también en la parte de abajo en la descripción recuerden que yo los quiero mucho 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 y les mando un beso en el queso y no no soy chua go bye y ya saben finjan posesiones si los cachen en la movida duh de ¡Gracias!